Tata ha hecho un reinvento futurista de uno de sus modelos más históricos, el todoterreno Tata Sierra, denominación que vuelve en un prototipo 100% eléctrico y minimalista, que se desmarca de las tendencias actuales con un interior marcado por la ausencia total de pantallas. Una propuesta en sintonía con Mazda que apuesta a reducirlas al mínimo, pues son los potenciales causantes de accidentes, debido a que son fuente de distracción, todo lo contrario por ejemplo del Honda e, con un tablero completamente digital formado por 5 pantallas. Pero antes de continuar con este video te invito a que si te gusta le des like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así recibirás todas las novedades del mundo automotor cada vez que hagamos un nuevo video. El Tata Sierra Eléctrico Concept ha sido concebido con una nueva arquitectura de la marca denominada Alfa y mide 4.15 metros de largo, 1.82 metros de ancho, 1.67 metros de alto y cuenta con una distancia entre ejes que se fija en 2.45 metros. El diseño exterior responde al nuevo lenguaje de la firma llamada Impact 2.0 y se destaca con una imagen imponente, con una cintura elevada y generosas defensas y unas gigantescas llantas. Pero lo más llamativo de este Sierra Eléctrico Concept es su habitáculo, donde dominan las superficies diáfanas y minimalistas. Este SUV cuenta con 4 puestos, todas tapizadas con tejidos reciclados. Las delanteras ofrecen un diseño futurista, pudiendo rotarse completamente la del copiloto para enfrentarse con la banca trasera. Todo el suelo está recubierto en madera, así como la zona baja de las puertas y las líneas superiores del tablero. Esto se integra a un pequeño volante casi rectangular y se caracteriza por hacer un ejercicio de desintoxicación digital, pues dispone una estrecha ranura para que sea el usuario el que coloque su celular, si así lo desea. En definitiva, no dispone de pantalla alguna en el interior. Si bien este Tata Sierra Eléctrico Concept seguramente no se convertirá en realidad, al menos por el momento no deja de ser una apuesta interesante y singular que invita a disfrutar de la conversación y un buen paisaje en contrapunteo con el mundo que se encuentra absorbido por pantallas de celulares y tablets. Aunque bien es cierto, la ausencia de tecnología también supone un ahorro evidente en el costo y eso haría interesante este SUV. Y bien, ¿a ti qué te parece el concepto del Tata Sierra EB? ¿Votarías porque se hiciera realidad o te parece un poco escaso en cuanto a tecnología? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. 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 Gracias.